¡Suscríbete! 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 Música La verdad que todavía estoy sorprendida. ¿Por? Porque no te creía capaz de pedir disculpas. Bueno, yo tampoco me creía capaz, pero ya lo hice. ¿Y cuánto tiempo más te vas a quedar en la casa de los morales? Bueno, no sé, una semana, un mes. Depende cómo lo vayas mi hija en Europa. Capaz le vas también que no vuelva más. Y bueno, pero en ese caso te va a mandar a buscar. Y bueno, te va a hacer con ella. No, yo no me iría del país. ¿Por qué? Ah, sí, por tus amigos. No, yo no tengo amigos. ¿Cómo que no tenés amigos? No tengo y listo. ¿Pero por qué? No sé, me parece que no le caigo muy simpático a la gente. No, sí, en eso tenés razón. Además, todos me parecen unos tarados. Gracias por lo que me toca. Pero vos no. Bueno, yo ahora me tengo que ir porque tenemos las clases de baile. Vos me parecés muy piola. Bueno, gracias. En serio. Por ser una chica, sos bastante piola. ¿Y qué tiene con que ser una chica? Bueno, las chicas se van cantó. En cambio vos, las es frente. Eso me gusta. Bueno, ahora me tengo que ir. Esperá. ¿Te puedo acompañar hasta el hogar? La decisión de dejar a Martín es la mejor que podías haber tomado en tu vida. No me interesan sus comentarios, Morán. ¿Está bien? El problema es que Martín va a sospechar. No es nada fácil pasar de una relación que está bárbara a rechazarlo de un momento para otro. Vos vas a encontrar la manera de hacerlo. Necesito tiempo. Bueno. Pero mientras yo no vea que esa separación se concretó, no va a haber novedades con Sol. Me voy. Esperá. Yo lamento que las cosas tengan que ser así. Pero Martín va a tener un hijo. Y es necesario que ese hijo sea criado por sus dos padres. Si no fuera así, a mí no me importaría que vos fuese su esposa. No se moleste de inventar un discurso. No le creo una palabra. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos, compila. Bueno, 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 bueno Estoy bien, descansen Ay, estoy muerto Yo también, y lo peor de todo es que nos salió horrible ¿No, Clara? Más o menos, hay que ensayar un poquito más Sí, y con el ritmo vamos re mal Tienen que moverse de a poco Sientan la música Veo que la pudiste encontrar Sí, viste bien Vamos, Milí, que es tarde ¿Estás lista? Sí Bueno, arriba todo el mundo, vamos a bailar ¿Y vos? ¿Por qué no bailás? Yo, porque la última vez que lo hice Me piso el pie, casi me rompió un dedo Quédate tranquilo que esta vez no te va a pisar Vení A bailar con energía Sí, sí, sí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Well, they said you was high class Well, that was just a lie Mirá vos qué bien, ¿eh? Mirá vos, Pochi. ¡Epa! ¡Muy bien! A ver en la cabeza, ¿cómo era que la hacía? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Ya está! ¡Pero con esto te la ves la vida! ¡Es espectacular, Pochi! ¡Muy bien! ¡Realmente excelente! ¡Muchas gracias por lo del malabarismo! Pero escúchame, ¿sabés para qué te llame yo? No. Porque quería que le mandes las poesías a Samantha. Yo ya le saqué fotocopias y se las di a Martín para que las pasen limpias a la oficina. Bueno, está bien, yo se los mando. Quédate tranquilo. Gracias, Pochi. Gracias. Si abre ese saco, que quiero... Este saco, mirá lo que es. Esto es bueno en serio. Esta es la tela buena, que la hacen fuerte. Yo a Martín lo asesoro mucho. Con la pilcha lo hago vestir bien. Está linda. Déjame mirar. De eso siempre lleva esa facha, ¿no? Dejame, dejame probar, dale. No, ¿cómo te vas a poner vos? Mirá el saco... Ese saco pulgoso que tenés, te querés poner este. Pero bueno, por eso mismo, dejame soñar. El día del mañana, cuando sea empresario, voy a solucionar cosillas. A ver, sentíte, sentíte humorante. Me siento, me siento así. Te parecés a Martín así, ¿eh? Sí, de verdad, de verdad. Qué buen saco. No, despacito, despacito. Acá vos lo hemos dejado. No, no, no. No más no ciemos, no más no ciemos. No hace falta, lo probamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene un alfiler esto acá, hermano? ¿Cómo le voy a ir? Yo le dejaría un alfiler, ¿a vos te parece? Acá hay algo raro. ¿Por qué metés mano? Andás a ver qué tiene. Bueno, no metás mano, por ahí tiene algo. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto? Parece, no sé, un micrófono. Chiquitito, no sé qué. ¿Qué es eso? Soy un cable. ¿Qué es eso? Sí, esto tiene que ser un micrófono. ¿De dónde habrá salido? Bueno, bueno, vamos a parar un rato. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Belén? Bien. Tenés cara de cansada. ¿Te sentís bien? Sí, estoy bien, gracias. Vine porque en cualquier momento la traen a Sol del otro instituto. Con nosotras acá quédate tranquila, porque la vamos a tratar muy bien. Les pido a todas que se esfuercen en ayudarla. Sí. Yo ya les expliqué a las chicas que Sol está pasando un momento terrible. Cuando entre acá se va a olvidar de todo lo feo. Sí, es cierto, porque la vamos a dejar participar en el concurso. Sí, y estamos por elegir a la representante del hogar, la que va a bailar con Mosca y va a participar en el concurso. Ya que estás acá, ¿quieres ser jueza de elección? ¿Les parece? Sí. Sí. Y no vas a estar sola. Porque Ginetti y Clarita van a ser las otras dos juezas. Dale, dale. Dale, dale. Bueno, está bien. ¡Dale! Chicas, ¿y él qué va a ser? ¿No lo conoces? Es Julián, el sobrino de Don Ramiro. ¿Y el novio de Mili? ¿Por qué no lo acuntas? ¡Namá! ¡Sinciao! 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 ¿Qué pasa? Nada, nada. Ahora, yo no lo puedo creer, ¿eh? Parece una película de espionaje. ¿Por qué lo dijiste, viejo? Fue espionaje. Claro, así consiguieron descubrir la dirección de Belén, ¿no? Claro, creo que es evidente que fue así, ¿no? A ver, ¿cómo puede llegar esto a tu saco? Eso es lo que no entiendo. Y alguien muy cercano te lo tuvo que haber puesto. Yo no tengo la menor idea de quién lo puso. Pero sí quiero saber quién fue el que dio la orden para que lo pusieran. Chicas, yo quisiera... Ay, Belén, qué suerte. Estás acá. Sí. Estuve tratando de ubicarte por teléfono. ¿Qué pasó algo con Sol? Sí. Hace rato me llamaron del otro instituto para avisarme que ya salió el móvil policial que trae a Sol. ¡Pobre Sol! ¿La traen presa? No, Cintia. La traen en un patrullero. Bueno, pero ya está en camino, ¿no? Las distancias entre vos y ella ya empiezan a cortarse, Belén. Niñas, ya están los pastelitos en la cocina para la recepción. Ojalá vengan chicas nuevas todos los días. Llegó el patrullero que trae la nena. ¡Shh! ¡Silencio! ¡No, señor! ¿A dónde van? ¡Ya vienen para acá! ¡Sol! Por fin llegaste. ¿Y? ¿Te trató bien la policía? Y si no, no importa. Acá la vamos a pasar fenomenal. Te estábamos esperando. ¿Cómo estás, amor? No quiero ir a casa, Belén. No me quiero quedar acá. No quiero. Esta va a ser tu cama. ¿Te gusta? Te la dejó mi hermana porque es la primera. Lo mejor es que las dejemos solas. Vale. Vamos, vamos. ¡Hala! Tenemos una sorpresa. ¡Chicas! Vengan. Cuando nos enteramos que te traían, te preparamos unos regalos. Toma. Espero que te gusten. ¿Los vas a abrir después? Sí. Este es tu y este son. Ya vas a ver que no es tan feo vivir acá. Sí. Si Ned nos cuida re bien. Y la comida de Sabrillo es riquísima. Nosotras te vamos a tratar de ayudar todo lo que podamos. Yo te voy a ayudar a hacer los deberes. Uy, pobre Sol. Entonces repite. Yo misma los escuché, Ramiro. Por favor, por favor. ¡Calmate! No le hace nada bien al bebé que te pongas tan nerviosa. Pero usted no se da cuenta. Martín dijo que sabía quién había mandado a poner el micrófono. Es que no puede pensar que fuiste vos. Pero ¿por qué no? Empieza a estar caos y se va a dar cuenta que fui yo la que lo puso en el saco. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Puede haber sido cualquiera. No sé. No sé, pero estoy segura de que sospecha de mí. ¿Por qué? ¿Fue a decirte algo? No. ¿Y entonces? No tenés por qué preocuparte. Estoy seguro que no tiene ninguna prueba en tu contra. Espero que sea así. Vamos. Vamos, arriba, arriba ese ánimo. Tengo que darte una excelente noticia. ¿Qué noticias? Belén va a dejar a Martín. ¿Pero cómo puede estar tan seguro? Yo sé que lo va a hacer. Lo que siente por esa nena es demasiado fuerte. Y con esa alma noble que tiene, se va a inclinar por el más débil, por el más necesitado. Pero si usted la considera tan santa, ¿por qué no hace que Martín se case con ella? Bueno, porque ella no es la mujer que necesita un conductor de empresas, como va a ser mi hijo. ¿Y cómo es esa mujer? Como vos. Capaz de darle hijos y una educación para que sean líderes. Hoy, esta es tu oportunidad. Tenés que acercarte a él, con prudencia, pero sin vacilar. No va a ser tan fácil. Ya sé que no va a ser fácil. Martín ama a Belén, pero si vos tenés paciencia, vas a ir reconquistándolo de a poco. ¿Y si no lo consigues? Tenés que conseguirlo. Y este es el momento. Oime, yo confío en vos y espero que no me falles. Vamos, cómete un pastelito. ¿Te vas a chupar los dedos? No, no tengo hambre. Come uno, linda, aunque sea para probarlos. Sí, dale. No desprecies los pastelitos que te hizo Sabelia. ¿Podemos agarrarnos atrás? Sí, pueden empezar. ¿Qué vas a pensar, Sol? ¿Que nunca vieran un pastelito? Solcito, yo me tengo que ir, porque empieza mi turno en la fábrica. No, no te vayas. Yo también me quiero quedar, pero si no voy, puedo perder el trabajo. Deja que Belén se marche, Sol. Las niñas ahora van a ir al jardín a jugar y tú eso no te lo puedes perder, ¿eh? Ya, yo sé que vos acabas de estar bien. Y te prometo que esta noche te llamo. Y mañana, apenas me levanto, vengo a verte. ¿Sí? Me das un besito a esquimar. Te quiero mucho. 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 Llorá, Belén. Te va a hacer bien. ¿Qué está haciendo usted aquí? Vine a hablar con usted. Necesito que me dé una explicación. No lo tengo agendado. Para hablar conmigo hay que pedir audiencia. De todos modos, creo que esta vez no va a hacer falta. Por favor, retírese. No, no, me pienso mover de aquí hasta que no me explique algo. No tengo nada que explicarle. ¿Ah, no? ¿Qué significa esto? No sé de qué me está hablando. Yo creo que sí sabe. Encontré este micrófono en un bolsillo de mi saco. Y yo creo que lo han puesto para encontrar a Belén Fraga. ¿No es así? Hágame el favor de retirarse o llamo a seguridad. Sí, sí, sí. Ya me voy. Es lo más inteligente que podría ser. No sé por qué, su señoría. Entiendo que aquí hay intereses que no son normales. No le voy a permitir que me hable así. Yo no sé qué es lo que usted quiere de esa chiquita. No sé por qué utilizó métodos ilegales para encontrarla. Pero le aseguro que yo lo voy a averiguar. ¡Váyase! ¡Váyase! Sí, sí, tranquilo. Pronto nos vamos a volver a ver. Permiso, su señoría. Permiso, señorita directora. Vengo a traerle la copia del balance del hogar. Bueno, me la podría haber mandado con una moto, doctor Ochoa. Ah, sí. Lo que pasa es que, bueno, tenía miedo que se pierdan y que usted después se enojara conmigo. Tome. Tome, tome. ¡Basta! ¡Basta! Señorita directora, sí yo sé perfectamente que a usted le encantan estas cosas. ¿No ves que en cualquier momento puede entrar Ernestina, Hernán? Está bien. Está bien. Bueno, ¿cómo van las cosas? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? Ya trajeron a esa chica. Bueno, ante el hecho consumado no podés hacer nada. Bueno, pero tampoco puedo bajar los brazos. ¿Y qué vas a hacer? Por ahora, seguir llenándole la cabeza a Ernestina. ¿Para qué? Necesito que Ernestina se ponga en contra de todos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a tratar de convencerla que todos acá adentro la odian y la única que la quiere es Santa Ginette. Y el cocinero. No te olvides que es donde hubo fuego. ¿Sabés qué? A esta hora Saberio debe estar esperándola para declararle su amor. ¿Y qué te estoy diciendo? Vas a ver. Se van a reconciliar. ¿Seguro? No creo, Hernán. Porque ella no va a ir. ¿Y por qué estás tan segura? Porque ella no se enteró de la cita. Y además, después de todo lo que yo le dije, Saberio debe ser la persona que ella más odia en el mundo. No. 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 Al principio el tipo parecía disimular. Pero después se puso bien nervioso. Por eso yo estoy reconvencido que aquí hay algo raro. Voy a hablar con la abogada para que investigue y yo quiero averiguar si el micrófono que me pusieron en el saco es del tipo de lo que es la policía. Perén. ¿Me estás escuchando? Sí. Mirá que lo que te estoy diciendo es algo muy importante, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. ¿La fuiste ahora sola al hogar? Sí. ¿Por eso estás así? ¿Qué pasa de reaccionar mal? Sí. Me pidió que no la dejara. Y yo le tuve que decir que no podía, que me tenía que ir. Mi amor, mi amor, tenemos que hacer un último esfuerzo. Ahora tenemos una puerta abierta. A este tipo, si lo seguimos apretando con el tema del micrófono, yo estoy seguro que va a aflojar. No sé. Sí, sí, claro que sí. Por eso yo quiero llamar a la abogada a la visitar para que venga a casa. También voy a llamar a un abogado amigo que es especialista en derecho penal y vamos a hacer una buena reunión. ¿No qué? No, no hagas ninguna reunión. ¿Pero por qué? Porque no me parece que ayude mucho esto de enfrentar así al juez. Mi amor, no te entiendo. Vos siempre fuiste para adelante y ahora me pedís que me quede de brazos cruzados cuando tenemos una punta real. Pero ya comprobamos que presionando no se consigue nada. Pero no, no, no. Ahora es distinto. El tipo está asustado. ¡Ay, basta, Martín! ¡Por favor! ¡No quiero hacer nada! ¡Basta! Lo mejor es desesperar. Yo pienso todo lo contrario, pero ¿ok? Si preferís lo hablamos después más tranquilos. Sí, mejor. Entonces, si... Si no vamos a hacer ninguna reunión, podemos salir juntos y hacer algo. No, no estoy de ánimo. Mi amor, me parece que no va a ser muy bien porque nos podemos distraer. No quiero salir. ¿Por qué? Estoy muy cansada y esta noche prefiero quedarme en casa a descansar. Ok. ¿Cómo quieres? Voy a ir a tomar mi turno. Perfecto. Chau. Después te llamo. Má. Sol, ¿estás con Josefina? Sí, Tomá. No, tenéla. Pero si es tuya. Sí, pero yo ahora no vengo a jugar. Si querés, yo te la presto un ratito más. Pero yo ya la tuve mucho tiempo. Seguro que vos la extrañás. Y sí, un poquito. Pero... te la presto un rato. No, gracias. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? La tenemos un ratito cada una. Si vos querés. Empezamos. ¿En qué pensás? No sé, ¿para qué te pregunto? Estás pensando en sol. ¿Se habrá dormido? Sí, hasta ahora seguro que sí. Lo que pasa es que a ella le cuesta mucho dormirse cuando no está en su cama. Belén, no te olvides que está con las chicas. Seguro que la habrán mimado todo el día. Y Milly le debe haber contado un cuento antes de dormirse. Sí, a lo mejor se pasó a la cama de Milly. Porque ella le tiene mucho miedo a la oscuridad. Sobre todo desde que murió Leticia. Sí, ya lo sé. Yo también vivo con ustedes. Ay, perdoname. Lo que pasa es que estoy destruida. Ya lo sé. Deja que voy yo. Hola. ¿Qué tal, Clarita? ¿Cómo te va? Martín te habla. ¿Me pasás con Belén? Ah, sí. Esperá que te la pase. Esperá, ¿eh? Es Martín. Ya sé. Decile que no estoy, que ya me fui a dormir. ¿Pero por qué no lo vas a atender? Clarita, decile lo que te dije. ¿Hola? Mirá, Martín, la fui a buscar al cuarto y ya estaba durmiendo. ¿Querés que la despierte? No, 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 Clarita. No, no es necesario. Te mando un beso y gracias, ¿eh? Chau. ¿Por qué no lo quisiste atender? Porque estoy cansada, no tengo ganas de hablar. Bueno, vamos a ver el vídeo, ¿verdad? No, 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 eso neden cleared prín Bye. Te kami agradezco. ¡Cuando a todos y! Sol, ¿estás llorando? No, no. No llores, Sol. Quieres comer él. No podés. Yo ya perdí a Belén. Perdí a mi mamá. Perdí a Clarita. Perdí mi casa. Perdí todo. No, pobre Sol. ¿Qué me dan ganas de llorar a mí? Paren de hablar, chicas. Sí, yo sé que no. Ay, que no suelen. ¡Esperen! Que Sol no puede dejar de llorar. Tranqui, Sol Que todo se va a arreglar Sol Nosotras quisiéramos ayudarte Pero no te podemos devolver a tu mamá Tampoco te podemos llevar con Belén Ni podemos hacer que vuelvas a tu casa Nosotras Alguna vez pasamos lo mismo que estás pasando vos Y te comprendemos mejor que nadie ¿De si me piensas cuando se amó Belén? No Che Martín ¿Sabés qué estuve pensando? Lo estuve pensando mucho en lo del juez Yo también estuve pensando No puedo dormir en toda la noche A ver, contame, ¿qué pensaste vos? Yo estuve pensando que este tipo se lo puede apretar de alguna manera ¿Qué sé yo? Con la ayuda de algún diputado, un concejal Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer No, pero yo digo de ir a ver a esos políticos Que les gustan destapar ollas y consiguen prensa Le damos a este juez y es un banquete un tipo así Pero no vamos a hacer nada ¿Cómo que no vamos a hacer nada? No No, vamos a dejar las cosas así como están ¿Y por qué? Porque me lo pidió tu hermana ¿Y por qué te pidió eso? Explícame Estoy explicable Lo inexplicable no se puede explicar, piojo Pero igual no podés hablar con ella Sí, sí, voy a intentar hablar con ella Pero no creo que la pueda convencer Yo la verdad es que no la entiendo ¿Por qué? ¿Te digo algo? Es la primera vez que no entiendo a tu hermana Me voy Chao, guardia Suerte, cuídate Bueno Buen día Buen día Buen trabajo ¿Qué tal? Hola, mi amor Soy Mi guti guti Sí, qué cara que tenía tu jefe Sí, la verdad es que estamos todos con la cara por el piso Ay, yo que venía a traerte una buena noticia Ah, sí, dámela ¿Cuál es? Bueno, te va a parecer una pavada Pero mirá lo que encontré Uy, qué bien Che, ¿y dónde estaba? Y parece que alguien lo encontró Y se lo dio al cartero Y el cartero lo trajo a casa Mirá qué bien la gente Qué bien el que lo encontró Y el cartero también, muy bien Sí, qué rápido Menos mal Al fin el correo anda como la gente, ¿no? Sí Sobre todo desde que está Pochi ¿No será posible? Que todos los días tengas que venir a apurarlas Que si no fuera por mí están llegando siempre tarde ¿Y vos? ¿Por qué no te cambiás? Es que no me siento bien ¿Se ve que estas te enseñaron a mentir para no ir al colegio? No está mintiendo ¡Se siente mal! ¡Se siente mal! ¡Píquete! ¡Píquete! Esta chica huele de fiebre En un mundo donde nada se encuentra En un mundo donde todo es mentira En un mundo que no busca la vida Yo te encontré Yo te encontré Yo te encontré Y estás aquí Y estoy aquí Y no me atrevo a ser feliz Si sueño al fin Que hoy será el día en que se detendrá el mundo Y tú me cantarás una canción para soñar Que somos dos Y nadie más Y en el solo de saxofón Me mirarás Y ese rombo sonido nos besará Cada vez que en el mundo Suene un saxofón Llorará 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 Mi corazón En un mundo que no apuesta al mañana En un mundo que ya no cree en nada Yo te encontré Yo te encontré En un mundo que parece tan frío En un mundo que parece tan frío Yo te encontré Yo te encontré Yo te encontré Y estás aquí Estoy aquí Y no me atrevo a ser feliz Es mi sueño al fin, que hoy será el día en que se detendrá el mundo Y tú me cantarás una canción para soñar que somos dos y nadie más Y en el sol donde está el saxofón me mirarás y este loco sonido no te estará Cada vez que en el mundo suene un saxofón Llorará, llorará Hola Belén Hola ¿Qué pasa? Nada, no importa ¿Cómo que no importa, Belén? Escuchame una cosa, Martín me dijo que no lo querés mandar al frente al juez, ¿por qué? Belén, ¿por qué no me contás? Por favor, si vos siempre confiaste en mí ¿Ahora me vas a dejar afuera? Hola Ah, sí, Clarita ¿39? Ya voy para allá Belén, para, escúchame, antes de irte contame qué te pasa, por favor, ¿qué me ibas a decir? Nada, estoy mal por todo lo de Sol, encima, Clara me dijo que tiene fiebre, 39 ¿Estás segura? Sí, estoy, estoy bien, yo sabía que Sol se iba a enfermar Si tu hijo lleva esa acusación ante alguna de las cámaras, me como un juicio político, ¿entendés? Por favor, por favor, no te enloquezcas, no hay ninguna prueba real para acusarte ¿Cómo que no? Un micrófono, ¿qué? ¿eso es una prueba? ¿Y si Belén Fraga va y le cuenta todo? Belén Fraga no le va a contar nada, Martín, sabe perfectamente qué es lo que pierde, si lo hace Por favor, tranquilizate Un juez tiene que mantener la calma, sobre todo vos, que no andabas nada bien Ah, a propósito, ¿cómo te fue con el chequeo? Bien, bien, me encontraron un par de problemitas, pero eso es todo Bueno, no, no tenés que ponerte nervioso, oíme, todo está bajo control, créeme Hola Hola ¿Cómo está? Sigue con 39 ¿Y el médico qué dijo? Que está somatizando Pobrecita Es por todo lo que le está pasando Perdóname, mi amor ¿Por qué le pedís perdón? Porque está sufriendo por mi culpa Si yo no hubiera pensado nada más que en mí, ella ya estaría con nosotras Vos no estarás pensando en aceptar la propuesta de Morán, ¿no? Te acepté ¿Pero vos qué tenés en la cabeza? No me quedaba otra, Clara Muy bien A vos no Pero a mí sí Yo le voy a contar a Martín Vos te vas a callar la boca Jurame que te vas a callar la boca No Yo voy a hablar Por tu bien Mira, Clara Si vos le llegas a contar algo de esto a Martín Me perdés para siempre Olvídate que tenés una amiga, te lo juro por mi vida Gracias ¿Dónde vas? A darle esto a Valentina No, dámelas a mí Lo que pasa es que Valentina siempre mezcla la correspondencia y a veces quedan cuentas sin pagar Julián, las cartas siempre dámelas a mí Bueno, ahora me voy, chau Bueno, que te vaya bien Ni noticia de la hermana de Valentina Ya está Se terminó todo Con esto me quiso decir que no me quiere Por lo menos fue sincera Ahora pensar en otra cosa Saberio Martín, ¿qué haces por aquí hasta ahora? Me llamó Piojo y me dijo que Solcito estaba con un poquito de fiebre No te preocupes, no es nada grave ¿Pero ya la vio el médico? Sí, dice que es normal lo que le sucede con todo lo ocurrido a la niña ¿No necesitas que vaya a comprar algún remedio? Bueno, tiene la mejor de las medicinas Belén está con ella ¿Cómo la encontraste a Belén? Y bueno, un poco alterada con todo esto ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, porque yo últimamente la he visto muy rara Bueno, sí, la he visto nerviosa Hasta desesperada, pero rara ¿Qué quieres decir con eso de rara? Saberio, nosotros con Belén tenemos una lindísima relación Todo está perfecto y... Últimamente no se está como alejada de mí Es por todo esto que ha sucedido con la niña No tiene cabeza más que para eso Tenés razón Tal vez yo soy demasiado egoísta y le estoy exigiendo demasiado Esto va a pasar pronto Bueno, hala, hala, arriba Vamos y reúnete con tu amada y con la niña Perdón, perdón, ¿usted me está echando? Por supuesto que te estoy echando ¡Hala, hala, que te están esperando! ¡Vamos! Ok, después nos vemos Hasta luego Afortunado de ti Que tienes una mujer que te espera Y que te quiere de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Igual ¿Y vos? Y yo acá, cuidando a mi angelito ¿Estás con mucha fiebre? Sí, todavía no le baja Pobrecita Con todo lo que tú vas a soportar Vení Te prometo que Cuando ella esté bien y todo esto se solucione Vamos a ir juntos a una playa Un lugar con mucho sol Y vamos a tomarnos unas vacaciones especiales Martín, yo te quiero pedir algo Sí, sí Quiero... Quiero que... Que dejemos de vernos por un tiempo ¿Qué? Sí, me parece mejor que pongamos un poco de distancia por un tiempito Perdón, ¿me estás hablando en serio? Es que estoy pasando un momento muy difícil Pero justamente creo que cuanto más juntos tenemos que estar Necesito estar sola ¿Y para qué? Para pensar y aclarar lo que siento No entiendo que... ¿Qué es lo que tenés que aclarar? Muchas cosas ¿Estás dudando de lo que sentís? Creo que... Que ya no es como antes Pero claro mi amor, claro que no es como antes Porque nos pasaron cosas muy duras No, no tiene nada que ver lo que nos pasó No tiene que ver con Sol, ni con el juez, ni con todo este infierno Siento... Siento... Que... Que hay algo... Entre nosotros... Que se murió En un mundo que da vueltas y vueltas En un mundo donde nada se encuentra Yo te encontré Yo te encontré En un mundo donde todo es mentira En un mundo que no busca la vida Yo te encontré Yo te encontré Yo te encontré Y estás aquí Y estoy aquí Y no me atrevo a ser feliz Si sueño al fin Que hoy será el día En que se detendrá el mundo Y tú me cantarás Una canción para soñar Que somos dos Y nadie más Y en el solo de saxofón Me mirarás Y ese rombo sonido Nos besará Cada vez que en el mundo Suene un saxofón Llorará 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 Mi corazón Play En un mundo que no ha puesta el mañana En un mundo que ya no crees nada Yo te encontré